Hoy vamos a hablar de alimentación saludable, porque ustedes saben que la salud entra por la boca. Así que lo mejor es consumir lo orgánico. ¡Uy, vive hoy! ¡Vive hoy! Hablamos de orgánico. De comer productos que no tuviesen químicos, comenzó a ser manipulado por las empresas de publicidad y las empresas de marketing y las marcas que venden productos para que la palabra orgánico se posicione como un símil de saludable. Y le comenzaron a poner la palabra orgánico a absolutamente todos los productos que hay a disposición en el mercado. Y el producto en sí puede llegar a ser orgánico, pero el proceso envuelto hace que el producto deje de ser saludable. Pero como la palabra orgánica está tan pegado a saludable, las personas terminan creyendo que están comiendo algo saludable cuando no lo es. Jugos para niños. Capri Sun, orgánico, el sabor es Fruit Punch. No sé qué fruta es esa, pero yo quiero que ustedes se queden con la palabra orgánico. Grande. Miren qué lindas que están las frutas ahí abajo. Una manzana, una naranja y una uva que vence en dos años. Pero es orgánico. ¡Uuuh! Orgánico. La marca esta les hace creer a las personas que esto es saludable. Y no lo es, porque esto es colorante, es agua y tiene azúcar. Y sabores naturales con otros sabores naturales. ¿Qué le puedo dar a mi hijo? ¿Pero qué le puedo dar a mi hijo? Agua, señora. Dele agua. ¿Usted tomó agua en su vida? Yo también tomé agua. ¿Todos tomamos agua? Nunca nos pasó nada. Dele agua. Gracias por todo. Los quiero. Muchos besos. Chau. ¿Qué opinas de las milagresas al horno? Las milagresas al horno son una porquería. Son horribles. No me gustan, no me gustan. En el último 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 Gracias.